El Economista Televisión La oficina de prensa de la Presidencia de la República calificó como falsa la información del periódico británico The Guardian, en la que se revela que Angélica Rivera presuntamente usa una propiedad en Florida comprada con una empresa que compite por contratos en el gobierno de México. En un comunicado firmado por Eduardo Sánchez, coordinador de comunicación social de la Presidencia, se afirma que la información publicada en el diario es dolosa, ya que a pesar de que se afirma que el señor Ricardo Pierdant es un contratista potencial del gobierno, no se aportan pruebas que sustentan dicha información. En el comunicado, la Presidencia afirma que no se han celebrado contratos con el gobierno de la República y tampoco participa en algún proceso en curso. En el comunicado, la Presidencia afirma que la Oficina de Comunicación Social nunca recibió una solicitud de comentarios por parte de The Guardian, como se afirma en el artículo del rotativo inglés. Eduardo Sánchez afirma que han desmentido informaciones previas presentadas por The Guardian y dijo que el diario ha tenido que ofrecer disculpas a sus lectores porque no pudo sostener la veracidad de lo publicado. Con información de Ruy Alonso Rebolledo, El Economista Televisión. El Economista Televisión.